Hola Eh Uy Asesco que Están muy bien ¿Vale? 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 Bueno Pues Y ¿Qué? ¿Pero que no te cambió? ¿Vale? 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 Pues Vamos a contar ¿Vale? 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 que no sabía que no sabía que no sabía navegar la vida la vida la vida la vida Ya estamos, oye que no soy tan fea, ¿eh? Por favor. Les dejamos con el servidor. Hola, me llamo servidor y soy muy pequeñito. Como ya les iba diciendo, hoy vamos a hacer un programa interesante, agobiante. Acá se me va loco. Y ahora les voy a pasar con mi supremo alto cargo, el león. ¡Cabrón! Bueno, si ya soy buf. ¡Y buf! Pero ¿dónde está ahí? ¡Ueeeeee! Sí, Dios. ¿Qué le pasa? Segundo, es en ataque. Es una vez león. ¡Habla! Hola. ¿Verdad? No, que sigas hablando. No, que sigas hablando. No, no, no. Sí. No, no, no. 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 Bueno, amigos. El león se ha quedado automudo. Les vamos a pasar con nuestra caliente reportera, Chingy. Hola. Me llamo Cindy. Y me gusta la filología estética. Tengo un nombre. Es el reportero. Sí, sí. El reportero de acción. Coño, ¿cómo se abre la boca? No, no. Me comodo. ¿Cómo te puede ver? ¿Por qué sé abrir mucho la boca? Sí. Sí, es raro. No, no. 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 No la cabeza es locosa. No. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, that's all. Es fácil de que se ve tan bien y que no se mueve la cara, que no se confundió eso. Y no, está rico. Bueno, les voy a dejar paso con mi carro guardián, que es el que guarda mi poliante, cuando Cindy me agobia. No! 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 No, no! la boca y 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